Puerto Rico De Mayagüe es el mango De Guayama son los brujos De Arecibo vengo yo Puerto Rico canta y baila para usted 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 Aquí tenemos a Zucca Somos los reyes del rojo Y el café de Puerto Rico Ese sí que es el mejor Puerto Rico canta y baila para usted 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 Las hembras de Puerto Rico son las reinas del sabor Y los hombres son divinos, les encanta el vacilón Puerto Rico canta y baila para usted 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 Gracias.